El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que Bulgaria está en el buen camino para ingresar a la zona del euro lo más rápido posible. La deuda pública es la más baja de toda la Unión Europea. El déficit es desconocido aquí. El desempleo está en baja. Hay una verdadera convergencia, analizó en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, en Sofía. Juncker reiteró su convicción de que todos los países europeos que cumplen con los criterios deben venir a integrar la Unión Monetaria un día, con excepción de aquellos que disponen de una derogación en ese sentido. Borisov anunció el jueves que su gobierno pretende solicitar a mediados del año su adhesión a la zona del euro. Notimex.